Hoy Preguntaron que por qué estoy triste Que me veo mal Desde que tú conmigo ya no estás Quise fingir Y hacer creer que es tan equivocado Pero la verdad Es que ya no te pude olvidar Te extrañeo Sinceramente te extraño Te busco Las noches de mi soledad Y siento Que hasta me besan tus labios Y tu cuerpo De amor me hace temblar Pero la verdad Es que tú no estás Amor Lo que era solo soy reflejo Porque sin ti No ha cambiado Nada es igual Mi rostro Mi rostro es Te busco Te busco Pero la verdad Es que tú no estás Extraño Son No ha cambiado No ha cambiado Lo que es muy magro collections, ayudando a cada familias Y estamos Breves Gracias.